Yeah, yeah, es el Bernalpe, Manuel Produce, yeah, la capital South, Calderganta, la Golden Sigo mi camino firme con tranquilidad, el tiempo no perdona y la muerte llega en falla, no me asusta, la hice mi amiga y es verdad que, es verdad, sí, es verdad y, sigo mi camino Sigo soñando en tocar el cielo con las manos, sigo apoyando a los locotes de mi barrio, sigo llorando, no me asusta, la hice mi amiga y es verdad que, es verdad, sí, es verdad y, sigo mi camino, sigo soñando en tocar el cielo con las manos, sigo apoyando a los locotes desde mi barrio, sigo llorando a todos los que ya partieron, me quito un tramo por un amigo que es sincero, todos te quieren con feria, poco sincero, todos te lloran cuando la pala acaba el agujero, pero que va, a mi la vida me hizo guerrero, en ocasiones platico allá en mi cuarto solo, a veces lloro que le hacemos ya ni modo, a veces lloro que le hacemos ya ni modo, a veces lloro que le hacemos ya ni modo, ah, ah, sigo mi camino firme con tranquilidad, el tiempo no perdona y la muerte llega en falla, no me asusta, la hice mi amiga y es verdad que, es verdad, sí, es verdad y, sigo mi camino firme con tranquilidad, el tiempo no perdona y la muerte llega en falla, no me asusta, la hice mi amiga y es verdad que, es verdad, sí, es verdad y, sigo mi camino, sigo mi camino, sigo mi camino, sigo mi camino, el tiempo no perdona y la muerte llega en falla, llega en falla, y yo la hice mi amiga y es verdad, es verdad, es verdad, ya no me asusta, no, no nos asusta, ya no me asusta, no, ya no me asusta, no, no nos asusta, el tiempo no perdona y la muerte llega en falla, llega en falla, llega en falla, llega en falla, ya no me asusta, ya no me asusta, no, 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 no Gracias por ver el video.